Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches licenciado Yo dije me quedé solo Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Hola, hola Todo bien, gracias a Dios ¿Y usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios Qué bueno Por acá Extrañándoles Pero ya estamos acá nuevamente Ya estamos Iniciando semana dos Con nuevos Retos por ahí, creo yo Estaba esperando que se conectaran Los demás, pero Hubo abandono hoy Vamos a ver Buenas noches Les estamos Esperando Ok Según cómo los tengo acá En pantalla Vamos a empezar a preguntarles Espérenme que se van conectando Se van conectando Según cómo están En pantalla La primera que me quedó En pantalla en este momento Después de todas las Conexiones Es Liliana Hola, buenas noches No sé qué pasaba Pero Usted fue la primera que me quedó En pantalla Liliana Dejé Dos películas Una novela Sí ¿Cuál nos va a comentar? Lo siento Pero fui mala Mala alumna Pero no pude ver Ninguna de las dos Ni película Ni novela Ok Gracias Liliana Jonathan Nos va a ayudar Él nos va a salvar Hola, buenas noches Sí Ahorita acabo de entrar No sé exactamente De qué están Tocando el tema De la tarea Que les había dejado De la novela Colombiana La novela Colombiana Y las Dos películas La verdad Sinceramente Sí No he visto La novela Y las películas Tampoco Ok Gracias Jonathan Kenia Marisol Hola Buenas noches Buenas noches Kenia Este Solo he visto Una película Y de la novela Empecé a ver Apenas los capítulos No la he visto Completa Pero una película Sí la vi Cuéntenos De la película Que vio Y así todos los demás Contribuimos La película La película Que vi Fue la familia De los Jonah Ajá Ajá Trata de una Supuesta familia Es un negocio El que tienen De De que Bueno Son cuatro La mamá Papá Hijo E hija Este negocio De ellos Es O sea Es un contrato El que tienen Como Supuestamente Familia Y lo que hacen Es Eh Vender Todo lo que ellos Usan Desde un Champú Hasta sus Zapatos Todo lo que ellos Tienen una casa Que Que la empresa Se las ha dado Para ellos Promocionar Los productos Sin que la gente Se dé cuenta De que los Están promocionando Ok Ajá Dígame Ajá Y Quiero ver La estrategia Que usan Es bien O sea Es como Que bien Básica Sí Usar los productos De manera De que la persona Vea como Como O sea Hacen la camisa La salen A lucir Y Ya los vecinos Ya la quieren También Esa camisa Así Los lentes Los zapatos Una gorra Todo lo que usan Hasta los accesorios En la casa Un plato Un tenedor Todo es negocio Todo es marketing Entonces Sí Todo El aire que respiramos Se compone de Hidrógeno Oxígeno Y Las ventas Publicidad Gracias Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Mientras Delmi Se lista Ruth Hola Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cuál De las tres Vimos? Todo bien Gracias Pues Fíjense Que no No las he podido Ver Ok Gracias Tengo ese Ok Yo sí Hola Elie Buenas noches Buenas noches En mi caso Hoy sí le voy a quedar mal Este fin de semana No pude Porque tenía enfermo A mi esposo Entonces ha estado Tocar Cuidándolo ¿Verdad? Entonces sí se me hizo bien Imposible poder verlas Excelente Hay que cuidarlo Nancy Mientras Nancy sea lista Dígame Nancy Buenas noches ¿Se escucha? Sí Ah ok Pues yo había visto La novela Y la familia La verdad es que Se la vi hace mucho Mucho tiempo Pero cuando la narraron Ya más o menos Entendí Y me ubiqué Y creo que la parte Que más me llamó La atención De esa película La familia La familia Jonas Fue eso Jonas Así se llamaba Yo la vi Y quedó como En mi subconsciente Y fue eso Que ellos Realmente Su estrategia Para vender Era crear Como La La familia Ideal Puede crear Una idealización Un estilo de vida Al que las personas Querían aspirar Que todos los veían Como perfectos Entonces ellos querían Ser como ellos Y cómo iban a ser Como ellos Teniendo las cosas Que ellos tenían Y que ellos iban a tener Como para no se le vea Entonces Esa es una forma También de De vender Se hacen los Vemos las influencias También O las personas O digamos El concepto Que se le quiera A su tienda O algo así Lo puede basar En el estilo De vida Que quiera Puede vender Un estilo de vida Una Una personalidad No sé Ah Si vos querés ser Como tal persona Tienes que usar Estos lentes Tienes que usar Estos aretes Tienes que usar Estas joyerías Etcétera Etcétera Supongo que así Más o menos La ubiqué Y la novela Que estuvo buenísima Tiene que así Yo sí se les recomiendo Que la vean Que yo lo que Bueno La habilidad que tenía Él Su personalidad Que era lo que Atrapaba Y la insistencia Cómo adornaba El producto Bueno Por ahí fue que Se aprendió Bastante Y lo de la ida Que para mí Fue muy divertida Esa parte Porque Cómo educaron De manera muy graciosa Y entendía Porque se la explicaban Bastante bien Y pues eso Tengo que decir Al respecto Gracias Nancy Nelly Kenia Dígame Este De la novela Ya me acordé Que sí O sea Lo que Vi de la novela Y me gustó Bastante Este Es lo de Conocer el producto A profundidad Impregnarse Como que En el producto Que uno va Va a vender Me gustó Como la mujer Comienza Cuando comienza El capítulo De la novela Cómo ella empieza A describir La O sea La plaza O lo que tienen que hacer Y este Como digamos Al vender Un producto Es de conocerlo Usarlo Primero Más que todo Digamos Si es una crema Usar La primero Uno Para ver Cuáles son Sus beneficios Si de verdad Funciona Para que cuando Digamos Un cliente Le pregunte A uno Y mire Y no se deja La piel suave Y se lo garantizo Porque yo le he usado Es como que Un testimonio Que uno tiene que dar Para que el cliente Confíe en uno Y compre el producto Pero uno Tiene que estar Como seguro De lo que está vendiendo Conocerlo A profundidad Usarlo Conocerlo La verdad El producto Que uno va a vender Gracias Kenia Muy amable Nelly Hola Buenas noches Buenas noches Fíjense que yo La verdad No la he podido Ver Porque estaba Saliendo bien Tarde De mi trabajo Excelente Bien Gracias Gracias por los Comentarios De lo que Hemos visto Ya A la mayoría Ya nos quedó Por ahí Un esquema General De todo Esto De las novelas De Las películas Hago Aclaraciones Siempre Quizás Yo soy Un poco O nada Ortodoxo Al momento De dar Una enseñanza Me gusta Siempre Hacer Lo que dice Uno de los Pedagogos De hacer Un aprendizaje Constructivo Ir Construyendo Sobre lo que Ya conocemos Digo esto Por lo siguiente Para mí Es más fácil Aprender Para mí Es más fácil Aprender A través De un video A través De un documental De una serie Etcétera Que Aprender A través De una Exposición Como tal Para una Exposición Yo tengo que Estar muy Concentrado En cambio Para ver Una Película Una serie Aunque me Desconcentre Un pedacito Después vuelvo A agarrar El hilo Y ahí Vamos jugando Personalmente Por eso Es que Les dejé Como recomendación Que vieran Estas películas Para que Ustedes pudieran Ver cómo Se puede hacer El match Entre Todo lo que Se vende Digitalmente Versus Todo lo que Se utiliza Físicamente La familia Jonas Es un ejemplo Muy muy bueno Donde Toda la gente Deseaba tener Lo que ellos Tenían Porque eran Una familia De éxito Y por ser Una familia De éxito Yo debía Tener la camisa Yo debía Tener la gorra Los lentes El reloj La pulsera Etcétera Lo que fuera Yo tenía Que tenerlo Para parecerme A ellos Y obviamente El contrato Estaba con las tiendas De que siempre Iban a tener El producto En las cantidades Necesarias Para que la gente Pudiera comprarlo Después de esto En la película Que no vimos Focus Focus es una película Dejando a un lado Todo el punto De película Como tal Y retomando Todo lo que es Jugar con la subconsciente De las personas Y jugar con aquello De que la gente Recuerde lo que En un momento Determinado Vio Y esto Provoque La toma De decisiones Ese factor Fundamental Es interesante En Focus Porque nos permite Que obviamente Podamos recordar Aquello que en un momento De la historia Vimos Y que en un momento De la historia Nos permitió Comprar un producto O servicio Y la otra Que dejé La novela En el caso De la novela Entre las cosas Ella ya menciona Muy bien El modelo Aida Y también Entre otros elementos Que menciona Es que ella va Describiendo Y dice Un vendedor Un asesor Debe ser Y va saliendo El tipo Y haciendo Todo lo que ella dice Que debe ser Un asesor A pesar de que Él no tenía Una profesión Como tal Como vendedor Él se había Especializado en ventas Y esto puede sucedernos A algunos de nosotros A muchos de nosotros Porque va a depender De varios factores Por ejemplo Habemos algunos Que no somos Especialistas En ventas Quizás Pero la única Oportunidad De trabajo Que tuvimos Fue Ventas Otros Amamos las ventas Nacimos vendiendo Si es posible Y nos dedicamos A esto ¿Verdad? A las ventas Y amamos Todo este Panorama De venta Entonces Serían los Elementos Por ahí Principales A resaltar La semana pasada Nos quedamos En La definición De los Diferentes O las diferentes Plataformas Que se pueden Utilizar Al momento De estar Realizando Marketing Digital Y específicamente E-mail Marketing Y nos quedó Por definir Esta última Plataforma Que es Constant Contact Constant Contact Hoy por hoy Es de las Plataformas Un poquito Más Completas Que hay Ya Integraron También En Constant Contact La Inteligencia Artificial Eso Significa Que ya Está En Un Enfoque Diferente Perdón Está En Un Enfoque Diferente Decíamos Y al Momento De estar En Un Enfoque Diferente Nos Permite Obviamente Ir Avanzando En El Caso De Constant Contact Nos Da Correos Nos Da Servicio De Mensajería Nos Da El Marketing Digital Y La Automatización Que Tiene Que Haber En El Marketing Son Elementos Que En Las Otras No Teníamos En Cuanto A La Automatización Ahora Viene La Pregunta Obligada Quizás Para Usted Para Mí Que Es Lo Que Ellos Nos Están Ofreciendo Que Productos Nos Están Dando Y Que Precios Tienen Estos Productos O Estos Servicios Para Nosotros Y Entre Los Productos Que Tienen Y Los Servicios Vemos Lo Siguiente Permítanme El Primero Que Tienen Es Esta Versión De 12 Dólares Que Nos Incluye Nos Incluye E-mail Marketing Nos Incluye Correo De Bienvenida Nos Incluye El Mercadeo Social La Gestión De Eventos Y La Recordación De Contenido A Través De La Inteligencia Artificial Y Si Usted Observa Es Una Prueba Beta Que Se Está Desarrollando Acá En El Otro Ya En El Que Se Pagan 35 Dólares Nos Está Incluyendo Una Segmentación De Contactos La Plantilla De Automatización Pre Construida Verdad Y La Integración De Anuncios En Redes Sociales Ya Aquí Está Ampliando Un Poquito Más Y Como Recomendación Pues Final Es La De 80 Dólares Que Es El E-mail Marketing Avanzado Con Contenido Dinámico La Automatización Personalizada Los Segmentos Personalizados De Contactos La Optimización Perdón De Motores De Búsqueda Y Los Enuncios Avanzados Con El Prototipo De Hacerlo A Través De Las Redes Sociales Específicamente Facebook Este Es Uno De Los Planes Que Nos Está Ofreciendo Constant Contact El Otro Plan Que Nos Ofrecen Ellos Es La Integración De Prospectos Y Los CRM Los CRM Es La Automatización De Todas Nuestras Redes Sociales En Una Sola Esto Nos Permite Obviamente Llegar A Más Personas Pero Este Es Una Inversión Un Poquito Mayor Para Empresas Que Obviamente Tienen Un Consolidado De Ventas Muy Bueno Porque Si Ya Tiene 500 Dólares Para Estarlo Pagando En Plataforma Es Porque El Consolidado Que Están Teniendo Es Excelente Y Por lo Tanto Están Llevando A Mejores Utilidades A Su Empresa Entonces Eso Era Constant Contact Y Ese Es El Recorrido General Que Tenemos Para Hacer A Través Del Email Marketing Que Es Lo Que Vamos A Ir Desarrollando Poco A Poco Ahora Ahora Viene La Estrategia De Comunicación Efectiva A Través Del Go To Market Que Es Esto El Marketing Estratégico Es Un Método De Análisis Y De Conocimiento Del Mercado Con El Objetivo De Detectar Oportunidades Que Ayuden A La Empresa A Satisfacer Perdón Las Necesidades De Los Consumidores De Una Forma Óptima Y Eficiente Que El Resto De Los De La Familia Jonas La Familia Jonas Obviamente Ellos Estaban Viendo Cómo Se Lograban Satisfacer Las Necesidades De Los Consumidores Y Esto Lo Hacían A Través De Las Tiendas El Vehículo Que Andaban No Era Un Vehículo Por Casualidad Los Lentes Que Utilizaban No Eran Por Casualidad Sino Que Todos Estos Elementos Lo Utilizaban De Manera Estratégica Porque Hacían Uso De La Metodología Del Marketing Estratégico Para Analizar El Mercado Y Cómo Era Su Comportamiento Por Ejemplo En El Salvador Existieron Unas Viviendas Bueno Existen Pero Cuando Digo Existieron En El Lanzamiento De Las Viviendas Para Mí Fue Muy Interesante La Estrategia Que Utilizaron Porque Decían Una Residencial Completamente Exclusiva Con Solo 34 Casas Con Dimensiones Y Empezaban A Describir Nunca Dieron El Precio De La Casa No Tenía El Efectivo Para Comprarla Pero Dije Y Que Me Detiene Allí A Verla Voy A Ver La Propiedad Una Propiedad Lindísima Pero Que Estaban Vendiendo En Esa Propiedad Exclusividad 14 Viviendas Y Cada Vivienda Costaba Arriba De Los 200 Mil Dólares Quien Podía Pagar Ese Precio Alguien Que Ganaba Alrededor De Los 5 Mil A 8 Mil Dólares En Rango O Más ¿Verdad? Pero Ese Rango Mínimo Para Poder Vivir Ahí Empecemos Por Este Punto ¿Qué Tipo De Vehículos Íbamos A ver En Estas Casas Posiblemente Con el Respeto Si alguno De Ustedes Tiene O Mis Personas Tiene Uno De Ellos No Íbamos A ver Un Chevrolet SPAR Ahí ¿Verdad? Con el Chevrolet SPAR Para Aquel Entonces Que Yo fui A ver Esta Propiedad Costaba 9000 Dólares De Agencia El Chevrolet SPAR 1.0 Haciéndole Publicidad Gratuita Costaba 9000 9500 Dólares Costaba Obviamente Alguien Que vive En Una Propiedad De Más De 200000 Dólares No Tiene Un Carrito Así ¿Qué Carrito Tiene? Un Carrito Que Por lo Menos Vale La Cuarta Parte Del Precio De Su Propiedad Estamos Hablando Una Camionetita De Unos 40.000 50.000 Dólares Y Ese Tipo De Vehículos Se Iban A Ver Allí ¿Qué Otro Tipo De Cosas Se Iban A Ver Camisitas Así Igual Que Las Que Usted Y Yo Compramos Quizás Bueno Yo Que Compramos En El Mercado No ¿Verdad? Ibamos A ver Camisitas De Esas Que Solo La Camisita Puesta 150 Dólares 200 Dólares Si Se Compra Acá En El Salvador Si La Traemos De Otro País Elemento Utilizar La Estrategia Del Marketing Analizar El Consumidor Y Decir Usted Necesita Este Tipo De Camioneta Todos Sus Vecinos Tienen Esa Camioneta Y Usted Por Que No La Tiene Todos Los Vecinos Pertenecen Al Club Los Tres Pollitos Y Usted Por Que No Pertenece Al Club Todos Los Vecinos Compran Desayunan Almuerzan En Tal Lugar Y Usted ¿Por qué No Lo Hace Y Empieza Todo Este Panorama A Estar Utilizando El Marketing Estratégico Que Es Aquel Que Va Detectando Las Diferentes Oportunidades Que Ayudan A Satisfacer Esa Necesidad Pero Se Satisface A Través Del Producto Del Servicio Que Se Está Vendiendo Obviamente En Estas Casitas 34 Casitas Usted No Iba Encontrar Un Colegio Dentro De Esta Residencial En Que Residenciales Encontramos Un Colegio En Una Residencial Que Su Precio De Cuota Anda Entre Los 200 A Los 400 Dólares Ahí Encontramos Un Colegio Porque Dice El Papá No Que Se Quede Aquí En El Colegio En Este Caso En Qué Tipo De Colegios Iban A Estudiar Los Niños Si Tienen Para Pagar Una Propiedad De 200 Mil Dólares Obviamente Iban a Estudiar En El Colegio Los Tres Aguacatitos Verdad De La Cuota De 600 800 Mil Dólares La Cuota Y Allí Estudian En El Colegio Los Tres Aguacatitos Versión Full Americana Etcétera Porque Les Alcanza En Su Poder Adquisitivo De Hacer Todo Esto Entonces Todos Esos Elementos Son Los Que Va Buscando La Película Que He Mencionado De La Familia Jonas Para Lograr Satisfacer A Los Consumidores De Forma Óptima Y Eficiente Y Esto Lo Hace Aún Cuando Hay Una Gran Competencia Sobresalen Por Ejemplo No Es Lo Mismo Que Yo Vea La Película El Transportador Por Ejemplo Y Veo El Vehículo Que Sacan Allí Y Cuando Veo El Vehículo Que Sacan Automáticamente Me Están Vendiendo Seguridad Me Están Vendiendo Calidad Me Están Vendiendo Todos Los Elementos Válidos Lo Único Que Nunca Me Dicen Es El Precio De Este Vehículo Bueno Todo Lo Demás Me Lo Venden Hoy Platicaba Con Alguien Y Me Decía Miguel Yo No Creo En Los Vehículos Sedán Porque Los Vehículos Sedán Son Inestables Y Le Dije Yo Ya Manejó El Vehículo X Para No Mencionar Nada Y Me Dijo Él No Nunca Lo He Manejado Maneje Yo Lo He Corrido Entre 180 A 200 Kilómetros Por Hora Acá En El Salvador Y Se Siente Una Estabilidad Nítida Hago La Aclaración Me Lo Prestaron Y Por Eso Lo Manejé Pero Qué Bonito Se No Ha Probado Esto Usted Está Quejando De Este Producto Porque No Ha Probado La Versión Premium No Ha Probado Aquello Que Está En Un Nivel Diferente Por Eso Necesitamos Ver Cómo Se Está Separando Usted Como Emprendedor Usted Como Empresa De Toda La Competencia Todos Pueden Estar Vendiendo El Mismo Producto Como Lo He Dicho Pero Usted Lo Vende De Diferente Manera Porque Usted Ha Aprendido Las Estrategias Que Hay Detrás De Cada Uno De Los Productos Detrás De Cada Uno De Los Servicios Que Estamos Ofertando Por Lo Tanto El Marketing Estratégico Nos Lleva Al Producto Y El Branding El Branding Hace Referencia Al Proceso De Hacer Y Construir Una Marca Mediante La Administración Estratégica Del Conjunto Total De Activos Vinculados En Forma Directa O Indirecta Al Nombre Al Símbolo Del Logotipo Que Identifican A La Marca Influyendo En El Valor De La Marca Tanto Para El Cliente Como Para La Empresa Propietaria De La Marca En Muchas Ocasiones El Problema Que Tenemos Los Emprendedores Es Que No Hemos Hecho Un Buen Branding Cuando Digo No Tenemos Un Buen Branding Es Que Nuestro Logo No Llama La Atención Nuestro Isologo No Llama La Atención Si Estamos Haciendo Algo Y Decimos Ah Bueno Yo Voy A Crear Un Logito Por Si Todas Las Empresas Tienen Un Logo Y Le Voy A Poner El Logo La M De Miguel Y Hasta Ahí Vamos A Un Ejemplo ¿Cuántos De Ustedes O Quien De Ustedes Sabe Que Significa Ancalmo Suero Suero ¿Qué Más? Laboratorio Laboratorio ¿Qué Más? Ok Me Quedo Con Esas Dos Si Usted Observa Las Dos Respuestas Fueron Del Producto Pero Yo Le Preguntaba ¿Qué Significa Ancalmo? Ya Está Tan Posicionado El Nombre Ancalmo Y Lo Relacionamos Y Decimos Suero Laboratorio Sorritone Pastillas La 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 Pero ¿Por qué Ese Nombre De Ancalmo? Ancalmo Viene De Un Nombre Y Dos Apellidos Del Profetario Antonio Calderón No Tenga Penal Antonio Calderón Morales Ancalmo Antonio Calderón Morales Bueno Imagínese Cómo Se Posicionó Esta Marca En Nuestra Mente Que Ya No Lo Asociamos Con El Nombre De Una Persona Sino Que Hoy Lo Asociamos Tal Cual Con El Nombre De Marca Que Hizo Ancalmo Entonces Hizo Un Excelente Branding Se Logró Vender Muy Bien A Tal Grado Se Ha Vendido Esta Marca Que Hoy La Reconocemos Como Un Laboratorio Como Tal Pero Pocos Conocíamos La Historia Que Acabo De Contar Lo Mismo Sucede Usted Con Su Marca Usted Se Debe Posicionar Y Posicionar La Marca Voy A Un Ejemplo De Posicionamiento De Marca Cuantos De Ustedes Me Pudieran Mencionar Por Lo Menos Permítanme Que Significa La Siguiente Marca Permítanme En Este Momento Se Las Voy A Ubicar Salieron Todas Lo Siento Pero Voy A Irme Una Que Es Esta Marca Esta De Aquí De La Esquina Ayúdenme Por Favor Que Marca Es Esa Nike Nike Seguro Sí Porque Están Tan Seguros Que Nike Ahí No Tiene Nombre Pero El Lobo Lo Tenemos Tan Grabado Que Solamente Vemos Algunos Dicen La Cuma No Es Una Cuma Ya Voy A Contar La Historia Algunos Dicen Tenemos Tan Grabada La Cuma Y La Relacionamos Los Salvadoreños Con Una Cuma Porque Nuestros Pueblos Utilizaban La Cuma Para Contar El Zacate Limpiar La La Maleza Etcétera Utilizaban Una Cuma Y Por Eso Nosotros La Relacionamos Con Una Cuma Pero Les Cuento No Es Ninguna Cuma De hecho Es Una Ala De Una Diosa De Nike Y Al Ser La Ala De La Diosa Nike Obviamente Decidieron Ponerle Nike De Esa Manera Y En Este Caso Nike Nike Válido El Nombre O Como Lo Pronunciemos Y Fue A Través De Un Concurso De Diseño Y Por Cierto Lo Ganó Un Adolescente Lo Ganó El Concurso O O Fue Un Gran Especialista Un Gran Diseñador Gráfico Con Respecto A Los Que Son Diseñadores Hago La Aclaración No Me Quieren Asesinar No Fue Un Gran Diseñador Sino Que Fue Una Persona Una Jovencita La Que Se Imaginó Vio Vio La Diosa Nike Y Ella Creó Este Logo Y Este Logo Hoy Es Reconocido A Nivel Mundial Tenga O No Tenga Las Palabras El Logo Usted Yo Lo Reconocemos Este En Negro Este En Blanco Este En Azul El Color Que Sea Si Pobrecita Se La Estaparon No Mentira Eso Valía El Concurso Lo Que Dice El Tiene Razón Si Fue Una Cantidad Insignificante Para Lo Que Han Explotado La Marca Hoy Una Cantidad Insignificante Por Eso Dice El Branding Que El Branding Es La Combinación Exacto La Combinación Entre El Valor Que Le Agrega A La Marca Y El Valor Que Le Agrega Al Comprador Yo Creería Que Nunca Se Pensó Como Dice Selvia Que Esta Marca Iba Están Produciendo Tanta Plata Y Que Ese Logo Iba A Producir Tanta Plata Iba A Ser Reconocido En Tantos Lugares Ya Pero Esta Marca Llegó A Tener Un Impacto Enorme En La Mente Del Consumidor Y También Para La Empresa A Tal Grado Que Una Camisa Original De Esta Marca ¿Cuánto Costará? Si es De Las Camisetas Normales Que Algunos Utilizamos Por Dentro La Más Barata Vale 30 Dólares La Más Barata Camiseta Ahora Imagínense Ya Un Apolo Tipo Apolo Con Esa Marca El Nos Dice Hasta 200 Dólares Si Pero ¿Por qué? Porque Obviamente La Marca Ha Vendido Prueba De Yo Compre Una Camiseta De La NBA Original Y Que Lleva Bondadito En Esta Parte De Acá Ese Logo Y Me Cuenta Cuánto Vale Ya O sea Marcó Indiscutiblemente El precio Después Cuando Hace La Alianza Con Los Jugadores De La NBA Y Específicamente Los Que Algunos Dicen El Rey De La NBA Refiriéndose A Michael Jordan Michael Jordan Hizo Un Impacto Interesante En La Marca A Tal Grado Que Salieron Los Famosos Jordan Y Los Jordan Vendía Y Siguen Vendiendo Para Mi Fue Sorprendente Ir A Una Tienda De Esta Empresa Pero Un Calzado Que Me Gusto Bastante Yo No Soy De Mucho Tenis Pero Esos Me Gustaron Y Cometí El Error De Preguntar Y Esto Cuanto Cuesta Ah Permítame 750 Dólares Pero Tienen El 20% De Descuento Y Y Yo 750 Ok Gracias Muy Amable Yo Dije Miguel No Lo Compra Pero El Que vive En la Casita Que Mencioné De 200 Mil Dólares Que Son 750 Dólares Por Unos Zapatos De Calidad Y Volvemos A La Familia Jonas ¿Verdad? Y Obviamente Este Punto Permite Que La Gente Se Sienta En Un Estatus Y Está En Un Estatus Diferente Económicamente Hablando Siguiente Marca Que Quiero Que Platiquemos Un Poquito ¿Qué Marca Es Esta La Que Estoy Señalando En Este Momento El Centro Abajo Toyota Toyota Igual No Tiene Nombre Pero Toyota Tiene Un Un Eslogan Que Dice La Calidad Que Nadie Discute ¿Quién De Ustedes Conoce La Historia De Toyota ¿Qué Era Toyota Antes De Estar Automóvil Les Voy a Preguntar Más Allá Díganme Que Ven Ustedes En Este Logo Descríbanmelo Por favor Díganme Díganme ¿Alguna Idea Ok El logo De Toyota Es Interesante Creo Que Vieron El Óvalo Hacia Bajo Un Óvalo Hacia Arriba Y Un Óvalo Más Grande Ese Óvalo Que Ustedes Ven Es El Orificio De Una Aguja De Coser Toyota Era Lo que Hoy Nosotros Conoceríamos Como Una Maquila Y Toyota Abuelo Hago Hago La aclaración Al Toyota Fundador ¿Verdad? Toyota Abuelo Toyota Padre Ellos Tenían Una Maquila Y Tenían Un Taller De Costura Y En El Taller De Costura Pues Obviamente Iba Produciendo Iba Produciendo Esperaban Ellos Perdón Esperaban Ellos Que Su Hijo Siguiera Con La Descendencia Del Taller Viene Toyota Fundador Y Dice No Yo Estoy Investigando Y Yo Quiero Hacer Vehículos Y Empieza A Hacer Toda La Investigación De Cómo Producir Vehículos Etcétera A Tal Grado Que Llega Un Momento Donde Él Termina Produciendo Vehículos Y Hoy Toyota Es La Calidad Que Nadie Discute Según Su Eslogan Tres Puntos Y Aparte Si Es Cierto O Es Falso Pero En Su Eslogan Es Lo Que Se Mantiene Una Empresa Que Nació De Una Forma Y Termina Siendo De Otra Manera Esto Es Lo Que Permite Que Se De Un Branding Y Esto Es Lo Que Permite Que Ese Branding Sea Combinado Con La Calidad Del Producto Más La Calidad Que El Usuario O El Consumidor Está Buscando Esa Calidad Es Lo Que Está Llevando A Que Estas Empresas Obviamente Se Hayan Desarrollado De Mejor Manera Siguiente Logo Que Quiero Compartir Con Ustedes Este El Que Está Al Centro Y Que Cambió De Color Si Ustedes Recordarán La Empresa Apple Es Una Empresa Que Surge Obviamente Como Computadoras Apple Fue Interesante Porque Al Ponerle El Nombre Apple Nadie Lo Asociaba Con Computadoras Y Le Dejo Otra Tarea Vea La Película De Steve Jones Por Favor Para Que Asimilemos Un Poquito Más Lo Que Estoy Mencionando Apple Es Es Una Es Una Empresa Que Se Desarrolló Muy Muy Interesante Porque Ellos No Estaban Fabricando Computadoras De Hecho Ellos No Vendieron Computadoras Ellos Empezaron Vendiendo Parte De Computadoras Y El César Lo Del César El Genio En Todo Este Equipo De Apple No Es Steve Jones Sino Que Es Steve Bosnia Pero Quien Comercializaba Y Quien Tenía El Rostro De La Marca En Steve Jones A Tal Grado Que Todo Mundo Asociaba Apple Steve Jones Y No Lo De Vinculaban A Pesar De Que Él Lo Expulsan De Su Empresa Después Regresa Y Ahí Vean La Película Y Conocerán Un Poquito Más Y Hoy Apple Es Apple ¿Verdad? Es Una Empresa Es Una Marca Que Está Muy Bien Posicionada A Tal Grado Que Si Usted Lo Ha Visto Ahí Está Hay Vehículos Que Les Han Puesto La Manzanita Y Yo Siempre He Dicho Wow Y Cuando Produjo Vehículo Apple Pero Bien Tienen La Manzanita Puesta Ajá Ya La Descubrimos Entonces Está Ahí ¿Por qué? Porque Creemos En La Calidad De La Marca Es Tan Exclusivo Que No Es Compatible Con Nada Sino Que Es Compatible Solamente Con Su Misma Gama O Sus Mismos Productos Y Es Interesante En El Caso Del Desarrollo Que Se Da Algunos Críticos De Marketing Dicen Que La Empresa Samsung Es El Pedacito De La Manzana Que Hace Falta Y Que Cuando La Mordieron Obviamente Salió Eso No Es Una Historia Comprobada ¿Verdad? Pero Marketing Sirvió Para Lograr Vender ¿Por qué? Porque Samsung Llegó A posicionarse También En el Mercado Que Destronó Empresas Como Motorola A Empresas Como Nokia En ese Tiempo AT&T Etcétera Empresas Muy Sólidas Viene Samsung Y Llega A Destronarlas ¿Y Cómo Lo Hizo? Cuando Ellos Sacaron Su Primera Tablet Con Chip Y Fue Una Tecnología Que Dijo Apple Nos Copiaron A Nosotros La Tecnología Y Se Dieron Unas Demandas Interesantes Entre Ellos Y Al Final Algunas Las Perdió Samsung Otra La Ganó Samsung Y Se Demandaban Mutuamente Pero Lo Interesante Que En Lo De Samsung Samsung Ganó Ganó Más Mercado A Tal Grado Que Hoy Los Dos Dispositivos De Mayor Venta A Nivel Mundial Es Apple Samsung Samsung La Gente Espera Que Salga El Nuevo S iPhone Son Las Dos Marcas Que Están Esperando Que Hay Filas Para Poder Comprar Estas Marcas Los Demás Ah Ya Va a Salir Los Tres Pollitos Y Nada Ya Llegó Los Tres Pollitos Al Mercado Y No Causa Mayor Sorpresa Pero Estas Dos Marcas Si Se Pelean Todavía El Mercado De Una Forma Muy Agresiva Así Es Que Muy Interesante El Análisis Que Se Puede Hacer En El Branding Que Estas Dos Marcas Hicieron Y Por Último Coca Cola Coca Cola Es Una Marca Es Con Nombre Y Afeido Vemos Las Letras Rojas En Cursiva Y Ya Sabemos A Qué Se Refiere Pero Coca Cola Tuvo Un Competidor Muy Fuerte Por Mucho Tiempo Y Fue Pexicola A tal Grado Que Hay Un Documental Si usted Lo puede Hacer O Verlo Se Lo Recomiendo También La Celebración De Los 125 Años De Coca Cola 125 Años De Coca Cola Así Se Es Un Documental Muy Interesante Se Lo Resumo Algunas Cosas Y Lo Puede Ver Completo Véalo Estas Dos Empresas Se Mataban En Marketing Cuando Le Digo Se Mataban Se A tal Grado Que Uno De Los Anuncios Que Para Su Servidor Causó Más Impacto Es Cuando Alguien Está Sacando Dos Latas De Coca Cola Pone Las Dos Latas De Coca Cola Se Para En Ellas Y Después Saca La Lata De Pexicola Y Deja Las Dos Latas De Coca Cola Y Se Va Sin Mayor Palabra Un Anuncio Para Mí De Mucho Impacto Pexicola Jugó Mucho Con El Deporte Con El Fútbol Que Salían Anuncios En Toda Esa Línea Y Se Vendió Muy Muy Bien Pexicola Pero Después Llegó El Momento Donde Coca Cola Reino Prácticamente A nivel Mundial Y Pexicola Estaba Muriendo A Tal Grado Que Pexicola Le Hace Una Oferta Coca Cola Y Le Dice Necesitamos Que Inviertas En Nosotros Viene Coca Cola Y Dice ¿Por qué Voy a Invertir En Mi Competencia? No Tiene Sentido Y Le Dijeron Ok Si No Inviertes En Nosotros Tú Te Quedas Solo En El Mercado Y Al Quedarte Solo En El Mercado Es Un Monopolio Y Al Ser Un Monopolio Te ¿Por qué Se Hizo Mi Desinvención? Porque Es Cierto Si Usted Tiene Alguien Que Le Está Moviendo El Piso Constantemente Y Usted Tiene Competencia Usted Se Va Rebuscar Haciendo Las Cosas De Mejor Manera Si Usted No Tiene Competencia Usted Va Decir Soy Único En El Mercado No Hay Necesidad De Hacer Nada Más Tengo El Mercado Completo Para Mí Pero Cuando Tenemos Una Competencia Cuando Tenemos Una Rivalidad Ese Mercado Se Pone Interesante Y Por Eso Dijo Un Economista El Mercado Se Autorregula Por Si Solo No Necesita La Intervención De Nadie Sino Que El Mismo Se Va Autorregulando Y Por Último McDonald's ¿Qué Vende McDonald's? McDonald's Comida Rica Que Nos Hacen Gordar Comida Rica Que Nos Hacen Gordar Ok Gracias ¿Qué Más Vende McDonald's? Porque No Le Puedo Decir Solo Hamburguesas Porque Se Me Vienen Las Papitas Se Me Vienen Los Que Son Pedacitos De Pollo Y Hasta Nos Vienen Los Que Tenemos Un Poquito De Más Año Hamburguesas Papas Fritas Batidos Si Son ¿Qué Más Vende McDonald's? Todo Lo Que Ya Dijo Miguel Mentira McDonald's No Vende hamburguesas No Vende Papas No Vende Batidos No Vende Sonday McDonald's No Vende Nada De Eso Ese Es El Agregado McDonald's Vende Bienes Raíces Y Franquicias El Negocio Real De McDonald's Son Los Bienes Raíces Y Las Franquicias Yo Compro La Franquicia La Franquicia Pero El Terreno Sigue Siendo De McDonald's Y Mensualmente Yo Le Tengo Que Están Pagando A McDonald's El Alquiler De Local Mensualmente Aparte El Derecho De La Franquicia Venda O No Venda A McDonald's No Le Interesa Porque Ellos Van A Recibir Su Plata Gracias Josie Si Ellos van a Recibir Su Plata Como Última Tarea Ya Inicie Con Todas Las Tareas De Esta Semana Vea La Película El Fundador Que Hace La Referencia A Todo Lo Que Es La Película De Cómo Inicia McDonald's Que Significan Esos Esas Cóncavas Diría Un Matemático Qué Significa Así es Que Veamos La Película Del Fundador Y Después Platicamos Otro Día De Todo Esto Eso Es el Branding Cómo Se Vende Los Arcos Dorados Dice Delmi Pudiera Ser O Pudiera Ser La M No Sabemos Habría Que Ver La Película Gracias Delmi Entonces Eso Es Branding Eso Es lo Que Está Vendiendo Ahora La Pregunta Obligada Es Y Usted Cómo Se Está Vendiendo Y Como Quiero Saber Cómo Se Está Vendiendo Cada Uno De Ustedes Esta Si Es una Tarea Para Hacer Por Favor Por Favor Se Lo Pido Le Pido Que Me Haga Un Logo O Un Isologo De Su Empresa Miguel Yo No Tengo Empresa Yo Trabajo Para La Empresa Los Tres Poyitos Pudiera Hacer O Lo Pudiéramos Cambiar El Bien Posiblemente No Le Estoy Diciendo Cámbielo El Día De Mañana Vamos A Hablar Un Poquito De Estos Logos Presénten Melos Y Vamos A Analizarlos Un Poquito Vamos A Analizarlo Desde La Perspectiva De La Psicología Publicitaria La Psicología De Los Colores Y Vamos A Ver Por Ahí Hago La Aclaración Si Usted Amén Así Yo no diré Nada Pero si usted me permite Y me dice Miguel Que opina usted De los Arcos Dorados O Los Pongo Morados Mejor Si usted Pide mi Opinión Pues Con gusto Su Servidor Intentará Brindar La Opinión Entonces Nos vemos El día De mañana Dios Mediante Gracias Por conectarse En una Nueva Semana Feliz Noche Cuídense Feliz Noche Gracias Feliz Noche Feliz Noche Feliz Kenia Josie Brian Feliz Noche Feliz 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 Gracias.